El Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó información sobre el impacto de la pandemia en la movilidad laboral en México. Desde las entradas y salidas respecto a la pobreza y los cambios de posición que hay en la escala de ingreso laboral, observaron que 13 millones de personas cayeron en pobreza y muchos de ellos provienen de estratos medios, incluso altos. Sin embargo, de manera curiosa, poco más de 10 millones salieron de la pobreza, aquellos que encontraron en el mercado las mejores oportunidades de ingreso. Esto confirma que la pandemia tuvo efectos contundentes sobre la desigualdad social, así que en el año 2020 la pobreza aumentó en un 4% en nuestro país con respecto a un año anterior. Este análisis tomó como base los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicados por el INEGI. El panorama para el futuro, pues es un panorama no muy optimista. Hay que decir que hay una recuperación en proceso, pero esta no presenta el vigor que sería necesario para revertir la situación de caídas en la pobreza y deterioro en los estratos medios. ¿Qué es eso?